Y mientras nuestro productor Franco Feliz está asustando niños por ahí, es el momento de que asustemos a los adultos. Porque voy a tratar de salir de este cine maravilloso. Tranqui, 7K se tranqui que ya se está portando bien, Franquito, ya no está asustando más a ningún niño. Yo salgo si vuelven a tocar el tiburón. No les conviene a los niños. No, no les conviene el 2TF enojada y menos con niños. No les conviene a los niños, eh. Lo que sí les conviene para aprender es escuchar la columna de 2TF, Pipirra. ¿Qué nos trajiste, amiga? O sea, primero quiero decir que a partir del próximo año, un día como hoy vamos a poder decir que se anunciaba la última noche mágica. Porque hoy, no un día como hoy, sino hoy, precisamente el día de hoy, Tambiónica anunció su fecha despedida. En teoría, la última noche mágica se vuelven a juntar después de un impas de 7 años y confirman el show para el 28 de octubre en el Estadio Vélez. Estamos viendo nacer una efeméride. Estamos viendo nacer una futura efeméride. Para vos, amiga. Me parece importante mencionarlo. Por supuesto que yendo a comprar las entradas. Hermoso. En el preciso instante que sale. No sé ni me importa. Si salen 16, rebar. Ah, no, el 16. El 16 salen. Ah. Me sirve. Es el 16 lucas, dije, baratísimo. Bueno, en el campo, las de Babasónico, que se anunció para el hipódromo, creo, o el campo hípico, no sé bien si es lo mismo o qué, 13 lucas el campo. Rebarato. Para diciembre. O sea, no sé si es tan barato hoy, pero en diciembre 13 lucas va a ser un vuelto. Sí, sí, sí. Si seguimos teniendo 8% de híbrido, claro, básicamente. Así que, nada, eso. Pero, un día como hoy, del año 1971, se casaba el señor Mick Jagger. No, no me lo esperaba. Líder de los Rolling Stones, se casa en la costa azul francesa con la actriz y activista de derechos humanos nicaragüense, Bianca Pérez Morena. Este fue su primer matrimonio, no así su primer pareja, porque de hecho tiene un hije, no sé si hija o hijo, previo a ese matrimonio, pero fue su primer matrimonio, obvio no el último, pero sí el primero. Voy a hacer un muy breve resumen de la vida amorosa, ponele, de Mick Jagger. Se casó dos veces, la primera esposa fue, como bien decimos, esta joven nicaragüense, cuyo nombre de soltera era Bianca Pérez Mora. Era Bianca Pérez Mora Macía, en realidad antes se llamaba Blanca, y después pasó a Bianca, con una pareja que ella tuvo previa. Desconozco esos motivos, no los entendí, la verdad. Con, bueno, quien se casó justamente un 12 de mayo del 71, en Zeitropes, Francia. El 21 de octubre de ese mismo año, nace su segundo hijo, Jade Jean Jezabel Jagger. Hay que decirlo, ella ya se casaba estando embarazada, o sea, deciden casarse a partir del embarazo. Exactamente, de hecho hacía muy poquito tiempo que se habían conocido. ¡Qué jovencito, boludo! Ella es una cosa impresionantemente bella. Y él también, con esa trompa, por favor. La primera hija de Mick Jagger es Karis Hunt Jagger, que es hija de la actriz Marsha Hunt. Fue su primera relación. ¿Aquí eres británica, amiga? Entiendo que sí, entiendo que sí. Nueve años más tarde de este casamiento, la pareja se divorcia. ¿Y duraron nueve años? Sí, nueve años mucho. Medio tortuosos, pero sí. Nueve años bastante horrendos, pero sí. De hecho, Bianca, como bien les contaba, llegó a decir sobre esta relación que finalizó el mismo día de su boda. Sí, exactamente. O sea, ahí estamos viendo la inminencia del final. Ahí lo estamos viendo comenzar y terminar. El fin, claro, exactamente. En ese momento decide que no. ¿Usted quiere? Sí. La tenía que haber dicho que no. Sí, hay que decirlo. Esto igual no es novedad. Es algo que sucede bastante comúnmente en la vida de Mick Jagger. Pero en esta relación particularmente, todo el vínculo y todo este matrimonio estuvo rodeado de rumores y algunos quizás no tan rumores de adulterio, de Mick Jagger estando con prácticamente todo lo que camina, ¿no? Además de consumo excesivo de drogas. Más en el medio también, o sea, durante este vínculo ocurre como toda esa, no sé si polémica, pero como una idea muy fuerte de la relación de Mick Jagger con Bowie. Ah, fue en este contexto, amiga. Exactamente, que digo que es una historia que un día podríamos traer, pero aunque mucha gente le dice como mito, también la gente que los rodeó dicen, yo no sé qué tipo de vínculo había más allá del que se veía, pero ahora el que se veía era muy fuerte. Si querés, incluso como amistad o como enamoramiento platónico. Pero trascendía una amistad común. Sí, y que era muy fuerte, digo, o sea, imagínate para la pareja, ¿no? Era como, no sé si estuvieron o no estuvieron, pero que se amaban como con locura, se amaban con locura. Exactamente. Entonces, bueno, un año antes de divorciarse, él ya inicia una relación con la que sería su segunda mujer, Sherry Hall. O sea, un año entero. Efecto, Liana. Pero un año entero, boludo. O sea, una locura. Dale, boludo. Una locura. Tras varios años de noviazgo con Sherry Hall, se casan el 21 de noviembre de 1990 en Bali, en Indonesia, a través de un rito hindú. Ah, flashearon la mística. Sí, y nueve años más tarde le sería concedida la anulación. Es como periodos de nueve años, sus matrimonios. ¿Viste? Es una cosa así. Desde el 2001 comienza a salir con la diseñadora de moda L. Warren Scott, que el 17 de marzo del 2014 fue encontrada muerta, ¿no? Se había suicidado. Sí. Esto en el 2014, bien dije. Y bueno, muy poco tiempo después. Sí, muy, muy poco tiempo después que te diga meses, nada más. Mick Shager ya arranca a salir con otra persona. Y bueno, y ahí tiene otro hijo en el 2016. El artista se convierte... Tiene bastantes hijos, Mick Shager, loco. Ocho. ¡Oh! Ocho hijos tiene. El artista se convierte por octava vez en el 2016 en padre a los 73 años. Ya tiene un bisnieto. En ese momento creo que tenía, en el 2016 ya tenía un bisnieto de dos años, creo. ¡Oh! Amo. Bueno. Tremendo. Así estamos. Ahora sí, vamos puntualmente a lo que fue la boda que ocurría un día como hoy. Se conocen apenas nueve meses antes de la boda en París. El flechazo, si se quiere, tuvo lugar el 21 de septiembre, día de la primavera de 1970, durante una fiesta posterior a uno de los shows de los Rolling Stones en el Hotel Jorby. Muchos creen que el encuentro no fue casual porque el manager de Mick Shager, Amit Ergton, yo soy muy buena con los nombres, recuérdenlo, estaba buscándole la novia adecuada. Ella pertenece a la alta alcurnia nicaragüense. Ah, es un aristócrata. Es un aristócrata nicaragüense, exactamente. Bueno, de todas maneras, ponele que los presentaron no tan de casualidad, el coqueteo empezó muy rápidamente y fue un flecha. O sea, se enamoraron instantáneamente. Algo anduvo, más allá de que estaba planificado, funcionó. Exacto. De hecho, al muy poco tiempo, ella queda embarazada o quedan embarazades y deciden casarse a partir de esto. Entonces, ahora sí, vamos a la boda puntualmente, que simboliza a la perfección el espíritu de los 70, o esto es lo que dice mucha gente. Recomiendo mucho un artículo, que no voy a ir a estos detalles, de Vanity Fair. No voy a entrar en tantos detalles, pero bueno, habla de la ropa, de cada uno de los invitados. Mucho detalle. Sí, va a detalles más boludos que a mí me chupan huevos, pero si les interesa, está bastante buena. El artículo en revista Vanity Fair se llama Boda Mick Jagger y Bianca Jagger. Ah, bien, tipo búsqueda de Google. Sí, sí, sí. Vamos a ir a un punteo de algunas cosas que me parecieron bastante graciosas o simbólicas de esta boda. Primero y principal, Jagger intentó que sea una boda tranquila, intentó ocultarla por mucho tiempo a la prensa, pero se termina como corriendo la bola cuando él va a retirar los anillos en un pequeño local de Londres. Con la exposición que tenía, lo filmaban desde que se levantaba hasta que se iba a dormir. Imagino tenía paparazzis en la puerta. Exactamente, exacto. De hecho, los paparazzis son los que lo pescan saliendo de... O sea, ni siquiera es que gente o la gente del local. Paparazzis lo pescan saliendo del lugar del anillo. O sea, chao. Bueno, ahí en las imágenes, amiga, que mostrabas del casamiento, las caras de ojete que tiene Mick Jagger y de sobrepasado por la situación cuando está queriendo entrar y no puede pasar por los paparazzis, es notoria. Bueno, es que dicen que toda la boda fue como en torno a eso. O sea, toda la boda era, claro, era esquivando paparazzis con mi bicicleta. Se veía, se veía en las imágenes que trajiste. Quien habla mucho y muy gracioso de esta boda en un libro de memorias que tiene que se llama Vida es Kate Richards. Por ejemplo... Las cenizas de quién se tomó ese día. Hace algo muy gracioso que una de las frases que dice respecto a cómo Mick preparó la boda, dice, Mick preparó lo que él veía como una boda tranquila para lo que eligió Saint-Tropez en el pico de la temporada. Como diciendo, estás eligiendo una isla que en temporada está explotada de gente. ¿Dónde querés hacer una boda tranquila? Como que medio que boludeándolo. Exactamente. Había invitados a la boda, por supuesto, estelares como Paul McCartney y Ringo Starr, que recién se estaban separando los Beatles, así que era bastante incómodo ese momento. Claro, era simultáneo. Exactamente. De hecho, no se hablaban ellos dos en ese momento. Y otros Stones, por ejemplo, estaba Eric Clapton. Por supuesto, Ronnie Wood, que en ese momento todavía no era parte de los Stones. Todavía no estaba en la banda. Exactamente, por ejemplo. Después, el director de cine, Roger Bidim, que era ex marido de Brigitte Bardot, ofreció oficio de padrino. Y Natalie Dillon, a la que Alan Dillon acababa de dejar por otra mujer, oficio de madrina. Era como todo... Y todos estaban ahí, era como de un kilo. Van todo, van todo. Un amigo de Mick Jagger introdujo en el país medio kilo de cocaína pegado con cinta aislante... Perdón, esto es lo peor. Amigas, eres una amiga. Esperá, esperá, pero esa parte no es nada. Esa es una boludez. ¿Sabés cómo la transportó? Pegado con cinta aislante en el cuerpo de sus hijos chiquitos. No, no es por ahí, amiga. No sé si no hablar. A ese nivel. Y Mick Jagger ya le había dejado en claro a su amigo el camello, Tony Sánchez, por supuesto, porque todos somos medio Spanish, los traficantes. Y el narco latino, el chabón, claro, olvídate. Sí, sí. Y esto lo contaba también que Richard, en su libro de memorias, donde habla mucho de esta boda, dice... Yo sabía que algo me van a aspirar, eh. Un hombre necesita un poco de cocaína para sobrevivir a su boda. Bueno, no te cases. Como justificando un poco a, eh... No sé, déjame... Ah, el estigma que corre sobre mí, ¿no? Sobre mi imagen. Déjame dudar. La boda casi no se celebra. De hecho, un rato antes de que se celebre, porque hubo una situación que también es medio compleja, de que Bianca como que lee o le llega medio que el contrato prenupcial antes, donde hay uno de los como artículos, o uno de los puntos, que habla de la separación de bienes. Ella se sintió muy incómoda por tener que firmar eso como un rato antes, porque también sentía como que... Era medio... Como que quedaba que ella estaba con él por la plata, que en realidad era algo que ella no necesitaba. Pero bueno, era como que lo que hablaba también era que si se divorciaban, todo lo que él igual ganaba, que era un montón de guita por la cuestión de los stones. Claro. También ella, obviamente, le correspondía a la mitad. Ah, y ella se sintió muy incómoda y casi no se quiere casar. De hecho, por eso. Un rato antes, tipo el mismo día de la boda. No sé quién carajo eligió eso. Seguro los abogados de Mick Sharp, porque debería tener seguro 70 abogados. Pero no es el mejor día, la verdad, para hacerte firmar eso. Y eso petón, porque ni siquiera lo charlaste, ¿entendés? Te caigo vestido con el frac y el contrato. Bueno, me parece que fue una cosa literal así. Ella se sintió muy incómoda, terminó, bueno, obvio la convencieron, terminó firmando, se casaron. El vestido de novia de ella todavía el día de hoy sigue siendo uno de los vestidos de novia más imitados de la historia. ¡Guau! Ah, mirá. Sí, y era bastante como particular. Pensemos que también había como cosas concretas o muy particulares, si se quiere, de que era sueltito eso, pero ella estaba embarazada. Es cierto. Entonces, no era que no se sabía, pero bueno, o sea, para disimular un poquito la panza. Y eso tenía como ahí medio un trajecito. O sea, tuvo más de uno, igual a lo largo de la boda, pero como el que usó para firmar, si se quiere, los papeles, sigue siendo uno. El icónico. Exactamente. Es totalmente icónico. Se firma entonces en el registro civil, donde figuraban, esto es muy gracioso, son todas cosas muy flasheras. Se firma en el registro civil, viste, que vos cuando te casas están como todas también firmadas, y aparece tu nombre, bla, 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 con todas las personas que se casaron antes, viste. Claro. Como que estás con... Una planilla. Exactamente. Sí, narta. Exacto. En la misma hoja, exactamente, en la misma hoja figuraba Eddie Barclay, que era el exnovio de Bianca, que se había casado días antes ahí. No, 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 no. Con la quinta de sus nueve esposas. Había muchas probabilidades, si se había casado tanto que aparezcan en sus libros. Pero muy bueno, boludo. No podías estar en la misma hoja, ¿entendés? Qué incomodidad, boludo. Sí, muy bueno. ¿Cuántas ganas tenía la gente de casarse igual? Sí. Había muchos meses. En esa época era... Se casaba todo el mundo, todo el tiempo. Y mirá que se había casado nueve veces. Nueve veces, sí, por eso. Sí, exactamente. Tras la ceremonia civil, se tenía previsto celebrar una religiosa en una iglesia católica, para la que Mick, que estaba educado como protestante, él había recibido clases sobre catolicismo por parte de un sacerdote jesuita. Jesuita, perdón. Al llegar a la iglesia de Santana, tuvieron que aporrear la puerta para que les dejen entrar porque el sacerdote la había cerrado por el tema de los paparazzis. Ah, aporrear, ¿no? Para que no... Andás a ver, andás a ver. Ahí no hacen... No hay como datos mayores que eso, pero me imagino que habrá sido un escándalo. Para que sea un dato a decir, seguro fue un escándalo. Seguro fue un escándalo, olvidate. Seguro fue un escándalo. Porque en sí decir, como bueno, el chabón cerró la puerta y yo toqué el timbre porque no quería que entre los paparazzis, bueno. Pero se lo que había sido. Habrá sido como una situación. Exactamente. Bueno, nada, eso. El sacerdote no quería que se llene de fotógrafos. En la ceremonia suena la marcha nupcial de Bach. Sí, de Bach. De Bach. O sea, bueno, en fin. Y el tema de la película Love Story. Como el tema principal de la película de Love Story. Esos son como las dos canciones que eligen exactamente para su boda. Y al salir esto que vos decías, tuvieron que formar una cadena humana para poder avanzar porque las calles estaban llenas de paparazzis y de curiosos. Cadena humana de los invitados de la fiesta para que ellos puedan pasar. Qué paja. De esquisio total. Bueno, igual como bien decía Kate Riches Artes, antes lo eligieron hacer en una isla en plena temporada. Alta y en una isla de... ¿Entendés? Como que yo te diga Mallorca en temporada. Claro, entendés. Va a estar hasta las tetísimas. Como te diga Mar del Plata el 15 de enero, boludo. Exactamente. ¿Entendés? O sea, no tiene ningún tipo de sentido. Pero bueno, en fin. Este es... Y el que se casa es el rockstar. Exacta. Exactamente. Exactamente. Y la fiesta, la fiesta, digamos, posterior, como el final, el fin de fiesta, si se quiere, se celebra en el Café des Arts. Ah, el Café de las Artes. Sí, exactamente. Bianca dicen que se retiró muy pronto, como que se agobió. Y se fue. Medio que al toque, con cara de muy pocos amigos, o sea, bastante fastidiosa, y mientras ella se retira, Mick Jagger cantaba sobre el escenario y Kate Richard se desmayaba en una esquina y caía al suelo. Je suis blanca, eh. Je suis blanca. Una cosa de locos. La luna de miel consistió en un crucero de 10 días por las costas francesas e italianas. La familia de Mick Jagger, bueno, como bien decimos, se siguió ampliando. Esto fue la boda. Sí, así empezó todo, imagínate. Esto fue, aquí termina, la familia entonces Jagger, o sea, Mick Jagger en sí, amplió su familia durante décadas con el divorcio de Jerry Hall y sus sucesivos matrimonios e hijos. Bianca no se volvió a casar, vivió entregada a su hija, sus nietos y las causas sociales. Ella siempre fue una activista por los derechos, lo fue antes, durante y después, de hecho, sumamente reconocida. y hoy, bueno, como bien dijimos antes, se refiere a ese matrimonio como un paréntesis y un desvío de su verdadero propósito en la vida y que bueno, y bueno, Mick Jagger dijo lo mismo, el matrimonio solo estuvo, en realidad, ella dijo que terminó el mismo día de la boda y él dijo que el matrimonio solo estuvo bien el primer año y que después fue un desastre. Él fue un poquito más generoso, un año. Medio borde igual, estar nueve años y que a uno le parezca que esos nueve años fueron un delirio y que el otro diga que ocho años fueron un despropósito. Uno fue porque uno dijo un día nada más duró eso y otro dice un año de nueve. Y de hecho, pensá esto, él tiene ocho hijos y en realidad con ella tuvo una sola hija en nueve años. O sea, tenía uno previo y después, bueno, no sé, esto después lo podríamos constatar, no sé si los otros hijos estuvieron en el medio o estuvieron después. En esos nueve años. Son paralelos. Eso lo desconozco, no busqué ese dato, no prefiero no ahondar. Creo que la ignorancia es felicidad a veces. Voy a tratar de salir de este tema embarazoso. Voy a tratar de salir de este tema. Así que nada, eso es lo que ocurrió un día como hoy hace realmente muchos años, pero me parecía, me pareció un buen dato. Buen dato, amiga, muy buen dato. Y que tiene un par de puntos, es como breve, no hay una banda de información porque además imagínate el estado en el que habrán estado todos, pero los pequeños detalles que me parecieron interesantes de traer son estos. Muy buenos, amiga, muy colorido. Y exacto, pongámonos de pie para celebrar que un día como hoy se casaba y no se divorciaba de casualidad Mick Jagger. Qué cosa de loco. Y de casualidad también se casó. Sí. Claro. Y Bianca no usó su tercer ojo. Para mí cuando vio el nombre del ex ahí escrito, ese era el mensaje definitivo. O cuando vi el coso anuncial y lo dudó, ¿viste? Como que tuvo dos momentos muy concretos en los que podría haber dicho no sé si exacta. no es, Pero bueno, también pensemos que ella en ese momento estaba embarazada, estaban hace nueve meses, o sea que en ese momento estaban enamoraditos, sí. Pero bueno, evidentemente allí terminó todo. Muy interesante, amiga, muy interesante. Me encantó porque aparte nos ayuda a entender también el contexto y un montón de cosas porque uno conoce los Rolling Tone, pero no sabés estos detallitos, estos detallitos en su momento sabés lo que debe haber sido. Y de Mick Jagger, a mí me gustan mucho los de Stone y sé cosas de Mick Jagger, pero digo de ellos y de Kate Richards medio que también, hay como muchas, muchas datas de colores. Pensé que igual también son estos, muy longevos. Mal. No sé, de hecho, si no se inyectan sangre como dicen, ¿viste? Dicen que hacen transfusiones de sangre. No sé si eso es verdad, un día podemos buscar ese mito, pero tienen mucha historia, boludo. Pasaron muchas cosas. Sí, y fueron rockstars, los verdaderos rockstars en la época de los rockstars. Total, en el apogeo del rockstarismo. Y así la vivieron, entonces hay como historia de la cárcel y que quién sacó la cárcel, de quién, de Kate Richards. Me parece que me voy a comprar el libro porque Amiga, de ahí vas a sacar material a lo loco. Siento que eso sí va a tener material. Qué maravilla, un día como hoy pasaba esto, chico, y Tuti F vino a contárnoslo en los viernes con Tuti. Hermosa historia, 78 tiene Bianca, Bianca Jagger. Él creo que es más grande. Y Mick debe ser más grande, ¿no? Me parece que sí. Él tiene 79. Ah, mirá, 79. 26 de julio de 1943. Mirá, 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 mirá. Está impecable, hay que decir las cosas. Gracias por ver el video.